En la costa, todo el mundo tiene un sobrenombre, un apodo. Y algún día, seguramente que no era apellido de él, ese algún día tuvo que ser un apodo, que decían el nero Pedro Almundia. De manera que yo no es el apellido, algún día no es apellido, algún día es un sobrenombre que a ese nero le pusieron en Chivichagua. Él fue el que me pidió que le hiciera música tropical, porque ya estaba Pachoglán y Lucho Armúdez dando palo en las cantinas de Colombia. Él me dijo, mire el señor Barros, váyase a San Victorino, y allá entre las cantinas de Hidralteca, ahí estaba Pachoglán, y Lucho Armúdez subando que abajo es. Y así lo hice. Pero pasaba esto, lo que te digo, yo no sabía ser porro. ¿Por qué? Por lo que te conté. Claro. Esa era música plebe. Yo hacía una balada, boleros, cantacía, pasillos. Pero no podía ser un porro, carajo. Y era, ya llevaba dos días y no hacía por, hasta que yo me acordé de una vivencia en el banco, cuando yo era pedazo. Que llegó un loco, se metió a la iglesia, mientras el cura decía, ¿dónde no fue el escudo? El que contestaba eso era el del armonio. Pero no, el loco, no le dio tiempo al del armonio a contestarlo. Y contestó a él, ¡Eco mi espíritu, cocorro, cantaba el gallo! Loco, esa vaina causó un cañonazo de reza en la iglesia, y en Bogotá me acorre a llorar. Entonces, empecé por el coro, ¡cócorro, cantaba el gallo! ¡cócorro, cantaba el gallo! Y empecé a inventar a la gallina, ahí hice el primer porro, el gallo torto. Lo que cantaba mucho era la música cubana, el danzón cubano. Los boleros mexicanos, los tangos argentinos, los pasillos del interior. Todas esas canciones, menos música, digamos, música plebe, como se le decía en esa época. Al paseo, al son, al merengue, esa música no era posible tocarla en ninguna parte distinguida del banco. Esa música se tocaba y se oía, era en el mercado. Lo que es la caja, la guayabaca y esa vaina, era música plebe, únicamente para los pescadores, para los moras, para los vaqueros, para la gente del pueblo. Los maqueteros, que se iban a esas cantiluchas del mercado, a tomar rango y el dueño le bajaba la caja, la guayabaca y la corrión y empezaron a cantar. Esa era música exclusivamente para esa gente, y para el sitio del mercado, yo para el centro de la ciudad. Acá se cantaba, se tocaba, se tocaba, se oía, entre los señores, la juventud, la juventud culta, bailando mazurka, bailando pasillo, bailando son cubano. Eso era lo que se bailaba, con elegancia. Pero ponerse a bailar guaracha y son, y paseo en el merengue, no, eso era burlar. Y si no era para la gente, nací con ese privilegio. A pesar de que los estudios míos llegaron a quinto primario, yo no pude estudiar. Pero leí muchas revistas, muchos grandes poetas, y analizaban las poesías de Teneruda, del otro, del otro, del otro, hasta la poesía, del poeta popular Julio Flores. Entonces, a mí me gustaba la literatura, sin saber qué era esa obra. Y empezaba, y empezaba a hacer versos. Y salía muy bueno. Tenía, tenía un primo, estudiando en Bogotá, escritor, muy inteligente. Y a él le botaba esa obra, y él me decía, mira, esta frase aquí, le falta esto, quitarle esta palabra, cambiársela por esto. Yo pude parado hasta que, por fin, yo hago una canción poética, hago un poema, como si estuviera haciendo un porco. Si tú llegas a leer, si tú llegas a leer una de las novelas mía, ves, que hay una, 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 un tema brillante, brillante de un escritor. Y yo lo hago tan natural, que yo no pienso en ponerle una frase. Yo voy hablando, 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 sin ponerme a pensar de qué palabra escojo, qué frase, no. Pero el día que en Colombia haya una, nazca un dictador, como si Lenin, que sepa qué es lo que va a hacer, Colombia queda san, sanita otra vez. En el año de 1915, y precisamente nací en esta misma calle. Esta calle se llama, la calle tercera, Boyacá. Nací a dos cuadras que quedaba la casa nuestra, nuestra casa materna. Ahí nací. Belito, porque mi papá era un conservador político muy importante de esa época. En esa época, entonces, él era admirador de Benito Juárez y Benito Mussolini, que empezaba a abrirse paso en la política. Y como él era un conservador de Postín, entonces me puso a mí Benito, en honor a Benito Juárez y a Benito Mussolini. Los barros, mi bisabuelo, llegaron de Portugal, por la vía de Camarones, Río Hacha. Ahí se establecieron, pero mi abuelo se pasó a vivir a Santa Arta. Allá nació mi papá. Luego, cuando ya se fue haciendo un político, se vino al banco a ocupar puestos como la prefectura, que a todo el pueblo le gustaba la música, le gustaba la música, le gustaba la serenata. Los viejos, por ejemplo, un tío mío cantaba muy lindo. Y a los señores, ya de 30, 40 años, les gustaba serenatear. Entonces ya, con esa costumbre, los muchachos de esa época, a mí, empezó a gustarme la música. Y a hacer canciones, canciones de pelados, pero bastante bien hechas. Aprendí a tocar guitarra con unos señores de aquí del banco, ya viejos. Y empezaron las muriecitas a enamorarse, yo a enamorarme de ellas. Y empezaron entonces las serenatas. Toda la garra del muchacho esperaba las 12 de la noche para ponerle serenata a determinada muchacha. Eso fue gustándole a todo el pueblo femenino del banco. Que admiraba a todos los amigos míos que cantaban, que tocaban guitarra, que ponían serenata. Y eso les atraía mucho a ellas. Yo hacía las canciones para las muchachas. Entonces yo pretendía ser un compositor de postil, un Pedro Vargas, un Agustín Lara, que en esa época, Agustín Lara, estaba de moda en el banco. Carlos Gardel, joven, jovencito que empezaba ya. Yo quería ser un personaje de esa clase. Y me puse a pensar, pero en el banco, ¿cómo? Voy a tener que irme a recorrer el mundo, a llegar a México, a ir a Buenos Aires, a Chile, al Brasil, a todas partes, a ver cómo hice la vaina, cómo aprendo. Yo creo que no hay compositor de verdad, de verdad, que sus canciones no nazcan de el amor. Sobre todo la canción romántica tiene que haber por medio una mujer y algo que pasó entre esa mujer y el compositor.